¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hablar sobre la banda gástrica y el bypass gástrico. La diferencia entre estos dos métodos, métodos que son utilizados por personas con problemas de obesidad, obesidad clase 1, clase 2, mórbida, para su control de peso vamos a hablar beneficios, el por qué sí, el por qué no, evidentemente, y vamos a tocar este tema. Estás en ExaFit y la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach, Pepe Les Pérez, no le cambies, vamos a la música y continuamos. 104.1 de tu FM, ponte Exa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy José Luis Pérez, Pepe Les Pérez, tu coach de nutrición. Estás en ExaFit y la comunidad de dieta flexible, donde hablamos constantemente de temas de alimentación, de nutrición, de fitness en general, el día de hoy. Súper tema. Vamos a hablar sobre la banda gástrica y el bypass gástrico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos métodos? El por qué son buenos, el por qué, evidentemente, también no son lo más recomendable, o por qué después una persona puede tener efectos secundarios, y también por qué después una persona que hace este tipo de cirugías, este tipo de métodos para mejorar su composición corporal, pues a la larga no ven un resultado o regresan con un efecto rebote. Vamos a hablar el día de hoy sobre esto. Estás en ExaFit y la comunidad de dieta flexible, empezamos. Es un tema muy controversial, ya que las personas que tienen problemas graves de peso, como obesidad, obesidad clase 1, clase 2, mórbida, muchas veces se ven tentados a recurrir a este tipo de cirugías. Y, curiosamente, muchas veces, ya que están convencidos de este método, pues ya han probado otro tipo de dietas, y aparte, creen que va a ser el método milagroso que va a solucionar su problema de alimentación y su problema de peso. Vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Regularmente son personas que ya han probado todo tipo de dietas, todo tipo de tratamientos médicos, bariatras, pastillas, ungüentos, fajitas, carnitina, carispam, laxantes, todo tipo de métodos para la pérdida de peso, sin tener, obviamente, resultados positivos. Son las personas que regularmente se ven ya tentadas a un tipo de este tipo, a un tipo de cirugía, perdón, para poder tener ya resultados por fin. Debes de saber que hay grupos de apoyo, como el tipo de Alcohólicos Anónimos, hay otros que se llaman Obesos Anónimos, obviamente hay diferentes tipos de nombres, pero hay muchísimos, muchísimos grupos de apoyo para personas con este tipo de problemas, porque realmente ya cuando está en este tipo de etapa de problema de peso, no nomás es la cuestión de los gancitos o los pingüinos o lo que come, ya también es un tema psicológico que debe de ser tratado. Hay muchos otros diferentes tipos de nombres que se llaman a este tipo de personas, con este tipo de padecimientos, o sea, me refiero al nombre de los grupos, y obviamente todos con una cuestión de relación, de la relación que tienen con la comida. Ahora, el día de hoy, vamos a hablar de estos dos tipos de procedimientos, y también te voy a hablar de mi punto de vista, de los casos que yo he podido apoyar antes de este tipo de cirugías, casos exitosos que hemos logrado salvar de la cirugía, y lo digo así con toda franqueza, porque ya un procedimiento quirúrgico realmente ya es un paso que, si ya no has podido otra cosa, pues vaya, puede resultarte, pero tiene que haber cambios de todas maneras en tu alimentación, tiene que haber cambios en tus hábitos, o sea, por muchos procedimientos que hagas, si no cambias la base de lo que te está llevando al problema de alimentación, pues de todas maneras vas a regresar tarde que temprano, ¿sabe? En este tipo de, en mi programa ya hemos salvado casos así, también ha habido casos de personas que desgraciadamente prueban el programa, ven de qué se trata, no se convencen, y recurren a ese tipo de cirugías, personas que ni siquiera lo intentaron porque ya pierden toda esperanza en un sistema bien, un sistema correcto, de cambio de hábitos, de cambio de cuestión, de forma de relacionarte con la comida, que son fáciles cuando una persona tiene mente abierta a cambiar, ¿va? También te voy a hablar el día de hoy de cómo este tipo de procedimientos únicamente atacan el resultado, o sea, atacan ya lo que ya sucedió por lo que estás gordo, por lo que estás en ese tipo de obesidad, cada C2, atacan el resultado, pero no atacan, no atacan lo que origina el problema, y si tú nomás vas sobre el resultado, pero no vas sobre el origen que está ocasionando ese problema, pues difícilmente vas a ver un cambio a la larga. Vamos a hablar el día de hoy sobre este tema por favor, no le cambies, vamos a más música y continuamos, estás en el 104.1 de tu FM en EXA, Ponte EXA, Comunidad Dieta Flexible con tu servidorito Coach, Pepe Les Pérez, vamos a más música y regresamos. ¿Qué tal, ¿qué tal, cómo estás? Seguimos en EXA-FIT y la Comunidad Dieta Flexible en el 104.1 de tu FM, hablando sobre la banda gástrica y el bypass gástrico como métodos o procedimientos quirúrgicos que usan ya personas que están totalmente encausadas de que no puede haber solución para su problema de sobrepeso, de obesidad, y el día de hoy te voy a hablar de la diferencia entre estos dos procedimientos y mi punto de vista cómo y qué debes atacar y si te haces este tipo de procedimientos o ya te lo hiciste, qué es lo que tienes que hacer para que sigas viendo los resultados, ¿va? Mientras las cirugías de banda gástrica y bypass gástrico pueden ofrecer resultados similares en la reducción de peso, están diferentes en la efectividad, en el costo y en los cambios del estilo de vida. Vamos a echar un vistazo a la cirugía de banda gástrica. La cirugía de banda gástrica involucra la colocación de un tubo alrededor del estómago. O sea, simplemente haz de cuenta un tubo, lo amarran al estómago. No requiere un corte, no hay corte, simplemente lo amarran. ¿Sale? No se redirecciona para ninguna otra parte del tracto intestinal. Se inserta un puerto en el abdomen por debajo de la piel mediante el cual el cirujano rellena el tubo. Una vez que el tubo se rellena, el estómago queda reducido en tamaño. Entre más se rellene, mayor es la restricción al tamaño o a la comida que va a caber dentro del estómago. ¿Sale? Los sistemas de banda gástrica requieren de ajustes periódicos para mantener la pérdida de peso deseada. El procedimiento de banda gástrica ya no se realiza tan a menudo, ya que con el consenso de varios expertos del tema es que existen otras opciones quirúrgicas más seguras y efectivas para un paciente con obesidad. Entonces, resumiendo, ¿qué es la banda gástrica? Simplemente es un tubo que te ponen en el estómago, lo hacen o reducen su tamaño según obviamente el tamaño del estómago a la cantidad de comida que quiere reducir el paciente, pues ponen ese tubo, lo aprietan más, lo aprietan menos y eso es en resumidas cuentas la banda gástrica que ocasiona que el estómago se haga más pequeño y obviamente pues la persona ingiera menos cantidad de comida. Hasta ahí suena maravilloso. Puntos importantes a notar que de todas maneras requiere ajustes periódicos. Al final de cuentas es una cirugía invasiva dentro de tu estómago como toda cirugía se lo puedes preguntar a cualquier médico siempre hay riesgos hay complicaciones y muchísimos casos que se han visto donde la persona o sea al principio si deja de comer menos pero luego a la larga va consumiendo cada vez más. Primero sigue sin balancear lo que come carbohidratos grasas y proteínas le vale un pepino como ya redujo la cantidad que quiere o comer pues come menos hasta ahí todo de maravilla ya no checa si está comiendo carbohidratos grasas proteínas balanceadas pero luego suceden varias cosas como no ha solucionado su relación con la comida no ha cambiado muchas veces sus hábitos siquiera de actividad física de entrenamiento y demás hay personas y casos documentados que luego siguen comiendo más veces como el estómago permite menos cantidad en una sola ingesta no quiere decir que oye pero si como cada hora y media cada dos horas y que unas galletitas y que unos penguinos y que unos cerealito y luego después hay personas que aparte con el tema psicológico optan por comida líquida proteínas en polvos carbohidratos en polvos o estos suplementos alimenticios como tipo vibri y esas madres que aparte realmente tienen carbohidratos grasas y proteínas porque son el ensure advance son suplementos alimenticios son cosas para personas que no pueden por su dentadura comer comida sólida o sea para problemas personas que no pueden digerir alimentos bien para eso es un suplemento pero porque no puede comer a esta persona de repente lo hace por hacer una cuestión de trampa y seguir comiendo más y dulcecito y le ponen cosas líquidas y eso no ocupa espacio en el estómago dato curioso come ligeramente pero más veces al día y con grandes porciones de en cuestión calórica que sucede siguen obviamente saciando su tema del hambre psicológica su tema del hambre emocional y pues hasta digo a la nieve no ocupa mucho espacio en el estómago pero si tiene calorías entonces a la larga dejan de perder peso y a la larga con esta cuestión del tubo apretando el estómago el estómago es como de una piel tipo pues si has comido menudo has visto la panza de la res sabes que es una cuestión elástica cuando has comido tacos de tripa pues la tripa es elástica el estómago es algo similar que crees es como un globo tú síguelo empacando y el estómago va a ocupar cada vez más espacio y se va a estirar para que tú sigas comiendo más o sea el estómago de una persona de la misma edad de una persona delgada a una persona robusta evidentemente el estómago también de uno es más grande que de otro porque se hace de una capacidad mayor imagínate que le pones un tubo y que aparte tú forzas a que el estómago vuelva a crecer de lugar pero con ese tubo o con ese cintillo con esa banda gástrica ahora el estómago va a ocupar el espacio físico en tu cuerpo donde antes no estaba qué tal que ahora lo pones todavía más entre los pulmones pegado al corazón pegado tal vez moviendo de lugar a los intestinos al páncreas al hígado y obviamente este movimiento antinatural dentro de tu cuerpo después ocasiona estragos ¿por qué? porque la persona nomás le apretaste el estómago pero no está aprendiendo a comer no está mejorando su nutrición no está mejorando sus hábitos y a la larga rebota y vienen en complicaciones peores hay que tener cuidado con esto si tienes la banda gástrica o sea si tú ya tienes este procedimiento y te ha ido muy bien bendito sea Dios de todas maneras aprende carbohidratos grasas proteínas todo lo que comas tiene que ver con nutrientes si tú no sabes balancearlos vas a tener complicaciones a la larga entonces si ya estás en ese procedimiento vaya que bueno sigue mejorando tu nutrición sigue mejorando tus hábitos para que este procedimiento tenga una efectividad mayor si estás pensando nomás en que esto va a ser la solución a tus problemas y todavía no te lo haces te invito mi programa o de verdad con cualquier otro nutriólogo pero por amor de Dios eso tiene que ser la última opción ya radical sabiendo que de todas maneras vas a tener que hacer actividad física y de todas maneras vas a tener que hacer adecuaciones en tu alimentación y de todas maneras vas a tener en un momento dado estés en un nutriólogo convencional medir cuánto pollo cuánto arroz cuánto aguacate y en la dieta flexible donde les apoyamos nosotros con nuestro programa de Pocket Coach directamente en tu celular pues lo aprendes rapidísimo y directamente en tu casa vamos a más música y continuamos estás en ExaFit y la comunidad de la dieta flexible por favor si conoces a alguien que se haya hecho algún tipo de este o vaya de estos procedimientos compártelo mándale este video si me estás viendo en YouTube si me estás escuchando en Spotify compártelo seguramente le va a traer salud vamos a más música regresamos hoy José Luis Pérez Pepe Les Pérez tu coach de nutrición estás en Exa 104.1 de tu FM ponte Exa naranja regresamos qué tal cómo estás seguimos en ExaFit y la comunidad de la flexible donde seguimos hablando del tema de la diferencia entre bypass gástrico y lo que es la banda gástrica hablando sobre esto si ya te hiciste este procedimiento esto te interesa si estás por hacer este procedimiento esto te interesa si tienes un familiar que ya se lo hizo que se lo va a hacer por amor de Dios compártelo esta información le va a servir muchísimo si estás viéndonos escuchándonos perdón en el 104.1 de tu FM en Exa en vivo te invito a que vayas en este momento a Spotify o a YouTube busques comunidad dieta flexible te suscribas al canal des like des ahí y seguir para que te lleguen obviamente activa las notificaciones también en Spotify se puede ya activar notificaciones para que cada que subimos un episodio te aparezca de inmediato ahora vamos a echar un vistazo a la cirugía del bypass gástrico cápsula anterior hablamos sobre la banda gástrica ahora vamos a hablar sobre el bypass gástrico que es esto pepeles pues ahí te va el bypass gástrico consiste en un método doble para la reducción de peso el cirujano reduce el estómago del paciente y este se conecta a una parte distinta del intestino un estómago reducido tiene menor capacidad de recibir alimento y el que se consume no pasa por la parte inicial del intestino delgado por lo que se absorben menos calorías se trata de una cirugía altamente efectiva dice de bajo riesgo que de manera probada ayuda a pacientes a mejorar o superar enfermedades graves como diabetes tipo 2 e hipertensión mientras corrige condiciones riesgosas y molestas como la apnea del sueño y el dolor articular entre otras insisto aquí y lo noté vaya lo dije tal cual dice de bajo riesgo pregúntale a cualquier médico cualquier doctor toda cirugía tarde que temprano tiene riesgo tal vez sea una cirugía ambulatoria tal vez sea una cirugía este sí de bajo riesgo pero al final de cuentas es una cirugía entonces te van a cortar y van a reducir el tamaño de tu estómago en la banda gástrica lo reducen con un tubo no cortan aquí si hay corte reducen el tamaño del estómago y aparte lo ponen directamente a una parte del intestino más adelante no donde empieza el intestino que aparte esa parte del intestino tiene muchísimas funciones ahí luego luego empieza la microbiota de tu organismo donde se absorben muchísimas calorías y se absorben muchísimos micronutrientes y macronutrientes se están brincando con un puente de una manera artificial haciéndote esta cirugía en tu estómago va ahora tiene el mismo problema que mencioné en la cápsula anterior con este la banda gástrica cuál es reducen al final de cuentas el tamaño del estómago y qué sucede como te lo dije si has comido menudo si has comido tacos de tripa la consistencia del estómago del intestino de hecho la piel vaya es como un globo se puede estirar entonces suponiendo que la persona si hizo cambio de hábito si hizo cambio de alimentación aún así su alimentación es carbohidratos grasas proteínas totalmente balanceadas y aparte tiene este procedimiento quirúrgico claro va a haber un éxito rotundo le va a ir muy bien y si se cuida y sigue las indicaciones del médico seguramente le va a ir bien el tema yo a lo que voy es que primero estés convencido si ya sea que ya te hiciste el procedimiento o si apenas te lo vas a hacer tienes que de todas maneras cambiar los hábitos de alimentación y de todas maneras tienes que empezar a hacer más actividad física y tener un buen descanso porque y de todas maneras tienes que comer de una manera balanceada o sea el hacerte el procedimiento quirúrgico no dice que de todas maneras vas a poder seguirle pegando a las Big Mac y a las papas fritas y a los pasteles obviamente al principio del procedimiento pues te quitan ese tipo de alimentos porque pues al final de cuentas es una cirugía quirúrgica entonces pues por eso ven cambios repentinos pero en cuanto a la persona deja de sentir malestares y dice ya estás bien pum ¿por qué? porque no le dijiste no le hiciste el cambio de chip real mental que tiene que suceder su relación con la comida y que insisto una persona con sobrepeso regular ni siquiera tiene pensado un tipo de este o sea este tipo de procedimientos quirúrgicos salvo que sea un loco y que que tiene mucho dinero y que no anda inventando que gastarlo pero una persona ya con problemas de obesidad y demás que si tiene un problema psicológico con la comida que ya ha probado todo tipo de dietas ya ha probado todo tipo de suplementos de ungüentos de pastillas de variatas y no ha logrado esto esas son las personas que piensan en este tipo de procedimientos aparte obviamente sinceramente no es para no es para la gente que no tenga mucho recurso porque aunque dicen que son que no son tan costosas pues son caros y luego después lo post operación pues evidentemente cuesta no es para cualquier tipo de persona se requiere se requiere inversión se requieren centavitos pues entonces ¿cuál es el tema? lo que yo recomiendo y te lo digo yo he atendido cuando menos cuando menos así que me vienen a la mente unas 12 13 personas que estaban ya a punto de aprobar este tipo de procedimientos personas que sí ya han logrado cambios de 35 40 kilos perdiéndolos sí se llevan 11 meses poquito más del año lograr esos cambios pero con una asesoría constante con una asesoría constante en su nutrición con una asesoría constante en su entrenamiento con una asesoría constante de decirle hey oye estoy revisando tu pesaje maestro que onda vas para arriba no mi pepe fíjate que es que es que sí ahorita me relajé un poquito y pum viene viene el feedback viene la retroalimentación y la persona se me activa y una persona que se hace este tipo de procedimientos o aparte pues ves al doctor y chau chau no te vuelvo a ver pa nunca una persona que ya va con un triólogo convencional este es el tipo de cosas por las que no funciona entonces en resumidas cuentas cualquiera de los dos ya sea que te que te aprieten en el estómago que te corten en el estómago y lo pongan una parte más adelante en el intestino crees que van a ser la solución a tus problemas sí si viene con un cambio de chip con un cambio de controlación de la comida sí con un cambio en la manera de cómo balanceas carbohidratos grasas y proteínas y obviamente las calorías que ingieres y las calorías que gastas si es así dale si no es así no va a ser la solución y puedes tener un cambio radical sin siquiera probar ese tipo de procedimientos tan invasivos vamos a más música no le cambies si estás en exa feed en exa feed 104.1 de tu fm ponte exa tu servidor y tu coach pepe les perez de la comunidad de traflexible vamos a dar más música y regresamos qué tal cómo estás seguimos en exa feed y la comunidad de traflexible con tu servidor y tu coach pepe les perez 104.1 de tu fm vamos a seguir hablando sobre el tema del bypass gástrico contra la banda gástrica ahora ya en las cápsulas anteriores ya hablé de cuál es uno cuál es otro vamos a hablar sobre las comparaciones clave ok diferencias entre claves entre estos dos procedimientos métodos para la pérdida de peso ambos procedimientos ayudan a que te sientas lleno más rápido además el bypass reduce la absorción de grasas y de minerales no sé por qué si tú sigues comiendo grasas de minerales se ocupan de grasas y tú las sigues consumiendo pues tarde que temprano tu cuerpo va a ver la manera de absorberlos aunque pase más adelante del duodeno que es la primera parte del del intestino sale entonces este si obviamente va a ser que te sientas más lleno pues en los dos se reduce el tamaño del estómago pérdida de peso y mejoras en la salud debido a que el bypass gástrico involucra la reducción del tamaño del estómago y la inhibición de la absorción de calorías de grasas y carbohidratos este procedimiento ofrece mayores ventajas a corto y largo plazo de manera rápida ofreciendo ventajas potenciales candidatos ambas cirugías piden a que el paciente tenga un índice de masa corporal mayor a 40 insisto o mayor a 35 con problemas de salud relacionados o sea no es un método un procedimiento para una persona con sobrepeso o con obesidad clase 1 tendría que ser para una persona con obesidad clase 2 mórbida y para arriba una persona de que no tenga un índice de masa corporal tan alto o sea este procedimiento que ni entre en tu cabeza aparte digo incluso para los que también estoy mencionando yo te invitaría que probaras mi método que probaras otra cosa mucho antes de probar este tipo de procedimientos recuperación la incomodidad el tiempo de convalescencia el tiempo de recuperación son similares en ambos procedimientos pero esta información la saqué de unos libros y de unas páginas donde se dedican a este tipo de procedimientos pues no te dicen cuánto tardan pero segurísimo va a haber incomodidad y convalescencia estamos segurísimos complicaciones potenciales y efectos secundarios algunos efectos secundarios son las náuseas cambios en el cuerpo similares a los obviamente por los cambios de en estos dos procedimientos el bypass perdón el bypass tiene un riesgo mayor de complicaciones inmediatamente a corto plazo y de síndrome de dumping los pacientes de banda gástrica tienen mayor riesgo en las complicaciones a largo plazo porque el puerto que es lo que embona el tubito este se puede desajustar y la banda puede erosionarse o incrustarse dentro del estómago y presentar fugas y moverse que chulada duración de los efectos del procedimiento ambas cirugías requieren de que el paciente siga ciertos lineamientos de alimentación insisto te vas a hacer esto sin cambiar hábitos y sin cambiar alimentación no es una solución mágica ok estas cirugías tarde que temprano requieren de ajustes periódicos involucran el llenado del puerto de la banda por parte de un equipo médico o sea te haces obviamente paciente para siempre de esas personas el bypass gástrico requiere que un paciente tome suplementos para contrarrestar las deficiencias nutricionales que puede provocar la mala absorción o sea como ya no pasan tus alimentos por el duodeno que es la primera parte del intestino que es fundamental que pasen por ahí para la absorción real te digo ahí está la microbiota todos los intestinos es donde está la microbiota tus bacterias que viven en total simbiosis contigo las ocupas las bacterias que están en tu intestino son las causantes obviamente de ayudar con sus ciertos procesos químicos a que haya absorción de carbohidratos grasas y proteínas de una manera eficaz en tu intestino pero si tú te estás saltando la primera parte que es donde viene el primer bombazo de pH de obviamente de aminoácidos y demás para poder hacer la absorción pues vas a ocupar obviamente suplementos porque no va a haber absorción adecuada de lo que comas costo debido a que se requiere de mayor destreza quirúrgica el bypass gástrico evidentemente es más costoso ahí está ahí está la realidad tú decides si es lo que necesitas tú decides si es lo que quieres yo te invito a que este procedimiento tiene que ser para un caso ya total extremo de obesidad pero probando un buen programa no es por nada yo me siento muy orgulloso de personas que hemos podido ayudar a que no vayan de que me dicen Pepe mira y me han dicho tengo casos probadísimos si me dejas comentarios en YouTube si me dejas comentarios en Spotify o en mis redes sociales en Instagram búscame Pepe Les Pérez comunidad y está flexible pocket coach en Instagram en Facebook y me dices Pepe yo quiero que me digas quién dime nombre si dime personas yo te las mando les pido video te las mando personas que me dicen mira Pepe tu dieta es la última que voy a probar te lo prometo que si no funciona yo me voy con un doctor y ya me voy a hacer este procedimiento yo les digo está bien es más y te regreso tu dinero yo te llevo de la mano a que te hagas este procedimiento y que crees los que han probado han visto tremendísimos resultados vamos a más música y regresamos no te vayas estás en ExaFit y la comunidad de dieta flexible con tu servidor 104.1 de tu FM Ponte Hexa vamos a corte comercial y música chingona y regresamos que tal como estás seguimos en ExaFit y la comunidad de dieta flexible donde estamos hablando del tema del día de hoy buenísimo bypass gástrico y banda gástrica si apenas te estás sintonizando en 104.1 de tu FM te invito a que vayas en este momento a Spotify en tu celular o a YouTube busques comunidad de dieta flexible de seguir suscribirte activa la campanita para que te lleguen las notificaciones en ambas plataformas y por amor de Dios si has pensado en este tipo de procedimientos y conoces familiares amigos que ya lo tienen que han pensado en esto es importante que les compartas esta información y si nunca ha pasado por tu cabeza te invito a que lo conozcas el saber obviamente te va a ayudar muchísimo ya hablamos de la diferencia de estos dos tipos de procedimiento bypass gástrico cortan el estómago y después lo reducen de tamaño y lo ponen a una parte más adelante del intestino saltándose el duodeno que es la primera parte del intestino para que no haya tanta absorción de calorías y obviamente con el estómago reducido pierdes peso pero ya hablé de todas las complicaciones que puede haber también hablamos de la banda gástrica que es que un tubito lo ensinchan al estómago lo reducen de tamaño igual es invasivo porque no lo sanó tanto como el otro pero igual sí y a la larga pues reducen el tamaño del estómago pero ya ha hablado de cómo personas que ya se lo han hecho aún así no ven resultados ya hable porque ahorita voy a seguir hablando sobre este tema hablar de estos procedimientos que sí son totalmente invasivos y que tienen repercusiones y estas repercusiones vienen si no tienes cambios de hábito tanto en tu alimentación como en tu actividad física ya te dije si sigues pensando que van a ser la solución mágica a tus problemas y tú vas a seguir yendo al Big Mac y McFlurry y McDonald's y luego cenándote este ocho tacos de tripa y dos de hígado asados y sumergidos en aceite estás bien equivocado estás bien equivocada no va a ser la solución aparte te vas a dañar la salud ya te dije el estómago puede ocupar otro espacio dentro de tu cuerpo tarde que temprano ¿por qué? porque si sigues comiendo igual si le sigues empacando igual obviamente el estómago va a volver a crecer de tamaño pero ahora va a estar a un lado del corazón lo va a apretar y le va a causar estragos a un lado de los pulmones ya para donde crezca ahora sí que depende del físico de cada persona hablar de lo que sucede cuando el estómago se mueve al lugar y otras repercusiones que es lo que te estoy diciendo ese es el problema que si tú sigues comiendo y empacándole casos conocidos que tengo familiares que se han hecho este tipo de procedimientos pero pues le siguen pegando a las galletas a las chocis y le siguen pegando y están trabajando y mira le siguen comiendo y obviamente te digo con conocimiento de causa que después se hacen autotrampa oye pues ¿qué tal? comida muy sólida pues va a ocupar mucho espacio en el estómago pero ¿qué tal que me como un licuadito con nieve nieve holanda le pongo leche de almendras y luego leche normal luego le pongo lechera le pongo unas almendritas le pongo unas chispas de chocolate le pongo batir y me lo tomo pues ese líquido igual no va a ocupar tanto espacio en el estómago y si le doy dando traguitos y eso pues voy a hacer que obviamente siga consumiendo el nivel calórico que estaba acostumbrado comer antes porque ya es un tema psicológico que se tiene que tratar y es un tema de psicología de relación con la comida y si tú no cambias tu relación con la comida no aprendes de carbohidratos grasas y proteínas que no es tan difícil en mi programa luego después se hacen masters o sea todas las personas que están en mi programa que lo hacen correctamente al segundo al tercer mes de ver un platillo ya saben si está balanceado o no porque la misma práctica de estar viendo de un plato normal el arroz carbohidrato el huevo es una grasa tiene más grasa que proteína si tú al huevo le añades o a un huevo y le añades tres, cuatro claras y le añades jamón entonces ya conviertes ese desayuno con proteína alto en proteína pero si te pones tres huevos o si te chingas seis como Rocky Balboa pues estás consumiendo más grasa que proteína nada más que tienes que hacer el ejercicio que hace él entonces saber de nutrición te prometo que no es tan complicado ni tienes que ir a una universidad tú para obviamente para aprender para ti para que tú sepas qué carbohidratos qué grasas qué proteínas debes de consumir la misma práctica con un buen programa nutricional hablando de Pocket Coach la aplicación por ejemplo vas a aprender con la misma práctica de lo que comes a distinguir qué son carbohidratos grasas y proteínas para ti ¿sale? entonces este insisto y también si no piensas cambiar de tus hábitos este de dormir de hacer actividad física constante de salir a caminar de salir a correr si sigues siendo de las personas que estás en el estacionamiento de la plaza y estás buscando el lugar más cercano porque no quieres caminar vas al súper y estás buscando no caminar este si no haces ningún tipo de rutina de ejercicio físico si no eres bueno ni para jugar con tus hijos vaya no tienes hijos con el perro a sacarlo a pasear si no cambias ese tipo de hábitos que hagan que tú te actives y te muevas más y luego para acabarla tu trabajo es algo totalmente sedentario donde estás sentado todavía en una computadora y tienes la facilidad porque aparte trabajas en casa y tienes el acceso a todo tipo de comida porque la tienes a la mano pues entonces si no trabajamos en esos hábitos pues podrás ponerte tres bandas gástricas pero pues el estómago tal vez que temprano lo vas a volver a su estado a su tamaño normal de lo que le empacas no más que el estómago ya va a estar en otro lado y entonces pues el dinero perdido con conocimiento de causas personas que conozco que se han hecho este procedimiento y creo que empiezan lo mismo o un poquito más entonces el resultado de tu físico es lo que tú haces o lo que tienes de hábitos y en esos hábitos entra mi actividad física y también como me alimento oye no pues eres lo que comes que crees tiene mucha lógica y no todo el cuerpo fitness no nomás es de una cuestión de lechuga y atún te invito a que veas mis entrevistas que tengo con los muchísimos atletas que ya he entrevistado en este podcast que están aquí en Spotify ve lo que comen lo normal que come cualquier persona y los carbohidratos que más les gustan el arroz la tortilla de maíz comen bistec comen carne de cebrada comen picadillo comen albóndigas comen aguacate y también se comen sus doritos y se comen sus gancitos de vez en cuando pero depende de los hábitos depende de la frecuencia y depende qué tan bien y qué tan mal si el 80% de tus comidas 70% de tus comidas son bien y un 30% lo dejamos un 20% para un gustito y eso y lo sabes hacer y lo sabes manejar papá eso es la dieta flexible yo te enseño sale vamos a más música y regresamos estás en ExaFit y la comunidad de dieta flexible con tu servidor y tu coach pero espere no le cambies vamos a más música y regresamos qué tal muchísimas gracias por habernos sintonizado estás en el 104.1 de tu FM en Exa ExaFit con tu servidor y tu coach Pepe Les Pérez de la comunidad de dieta flexible ya hablamos el día de hoy sobre el bypass gástrico y la banda gástrica tema importantísimo si tienes un familiar que ya se lo hizo que se lo piensa hacer un conocido que ya se lo hizo lo piensa hacer si tú es el caso por favor compártelo este episodio le va a servir muchísimo puede ser que estemos aún a tiempo de que no se haga el procedimiento y aprenda a mejorar su composición corporal únicamente con saber bien qué es lo que debe de comer y teniendo un coach de la mano como mi programa de Pocket Coach directamente en su bolsillo si lo conoces compártelo por favor te invito a que vayas en este momento a Spotify o a YouTube busques comunidad de dieta flexible de suscribir like a la campanita y compartas este episodio ¿sale? soy tu servidor y tu coach José Luis Pérez Pepeles Pérez búscame en Instagram como arroba pepeles guión bajo Pérez es pepeles de pepeluis luego me dicen papeles no es pepeles de pepeluis ahí búscame dale seguir y ahí seguido pongo información de nutrición y demás me gusta muchísimo me mandan de repente solicitudes para ver temas de nutrición que les gusta yo con muchísimo gusto este de lo que no sepa investigo y les traigo obviamente información y de lo que sé les comparto muchísimo con la experiencia que ya tengo de muchos años de cochar en este tema de la nutrición ¿sale? ahora comunidad de dieta flexible arroba comunidad guión bajo dieta flexible en Instagram en Facebook página de internet www.comunidaddietaplexible.com únete a nuestra comunidad ya sea que uses Pocket Coach o no si usas otra plataforma únete con nosotros y obviamente también te podemos apoyar Pocket Coach la mejor aplicación el mejor programa de nutrición te invito a que vayas a tu celular en App Store o en Play Store ya sea iPhone o Android pongas Pocket Coach o sea Pocket Coach tiene una framita roja descarga en tu celular regístrate te doy 7 días de pruebas gratis del programa si no le gusta no lo paga y obviamente vas a ver cambios pero cañones en tu nutrición y en tu alimentación porque es el único programa donde te ponemos un coach que te esté revisando desayuno comida cena todos los días de la semana pesajes cada vez por semana y estamos detrás de ti con marcaje personal a que mejores tu nutrición tu físico y obviamente con un programa ya totalmente diseñado y lo más moderno que hay en nutrición ciclado de carbohidratos y demás ahí lo puedes ver más información www.pocketcoach.fit al final al final es .fit no .com www.pocketcoach.fit o redes sociales arroba pocketcoach.mx en Instagram y Facebook ahí búscanos también y estamos para servirte muchísimas gracias por habernos escuchado Dios te bendiga y nos vemos en la próxima chau